Pon la gráfica, vamos a volvérselas a recetar, ahí está. También aprovecho para decir, ahora que se presentó el proyecto de presupuesto, lo mismo, qué barbaridad, fíjense la hipocresía, un billón de pesos para el pago de la deuda. Sí, pero ¿quién contrató esa deuda? ¿Ya se les olvidó? Es como para decirle sí, un billón para el pago de servicios de la deuda, sí, pero es un billón que se ha pagado de servicio de deuda solo del Fodaproa, que ustedes aprobaron. Me acuerdo que era un 12 de diciembre, acabábamos de tener un debate con Gutiérrez Vivo, éramos candidatos, no, éramos dirigentes de partido, Calderón, de su partido El PAN y yo del otro partido, el PRD. Esto en el 2000… Perdón, sí, como en el 98, 98. A ver, el 12 de diciembre del 98, búsquenle por ahí. Antes habíamos tenido un debate, porque ellos, igual simulando, diciendo no vamos a aprobar a Cedillo lo del Fodaproa, no lo vamos a aprobar, los panistas no van a aprobar el Fodaproa. Bueno, estamos en el debate y ya nada más le digo a Calderón, lo único que quiero… Ah, porque él también decía que no le iban a aprobar. Le digo, lo único que quiero es que me digas, ¿van a aprobar el Fodaproa sí o no? ¿Vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa. ¿Van a aprobar el Fodaproa sí o no? Y me dice no. Estamos ahí con Gutiérrez Vivó. Le digo, pues ya está, ¿ya? No hay nada que debatir, no van a aprobar. Unos días después, 12 de diciembre de 1998, los votos del PRI y del PAN, aprobando el Fodaproa. ¿Se le olvidó del compromiso? Pero así tengo muchas. Entonces, es lo mismo, ¿por qué no pones, si te envió Carlos, lo de deuda? Porque si no aprovechamos para aclarar, la avalancha de desinformación está a todo lo que da. Y tenemos que pagar mucho servicio por la deuda, porque ya es una deuda de alrededor de 13 billones. Es la deuda pública y hay que pagar servicio de la deuda. Y también hay una parte de esa deuda contratada en dólares y otra en peso. La contratada en dólares, pues ahora como nuestro peso está fuerte, eso nos ayuda. Pero como están aumentando las tasas de interés del Banco de México, pues aumenta el pago de servicio de deuda. Ahí está. Cuatro años de cada gobierno. ¿Es Calderón? A Fox, Calderón, Peña y lo nuestro. Y no es justificación, pero nos tocó la pandemia. Y por eso es el aumento nuestro, porque se cayó la economía. En las otras secciones también, nada más que la caída ahora fue mayor y ya nos estamos recuperando. Y ya se entregó el paquete para el presupuesto del año próximo. Y se garantiza que no falten los recursos y no van a aumentar los impuestos, ni va a aumentar el precio de las gasolinas, ni el precio del diésel, ni el precio de la luz. Y se va a incrementar el presupuesto, sobre todo para inversión y bienestar. Ya vamos a presentarlo aquí cuando se vaya acercando la fecha de la aprobación. Ya vamos a hacer el público. Gracias. 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 Gracias.